Los personajes como son, las dos caras de la moneda, con Galia Tonela. Muy buenas noches. Hoy nos vestimos de valor, nos vestimos de coraje. Hoy tenemos un hombre que le ha gustado jugar a recibir dardos envenenados de la oposición, de sus enemigos, que no tiene ataduras en la boca para decir lo que piensa, para decir lo que siente. Un hombre que escribe que es necesario rescatar a México. Yo creo que todo mundo es el deseo anhelado que tenemos en el corazón, todos los mexicanos, que lo guardamos muy profundamente y que todos los gobiernos, de alguna manera, siempre nos quedan a quedar a deber porque no llenan las expectativas de nuestros sueños o de nuestros ideales. Hoy me hace el honor de estar aquí un hombre cuya trayectoria es impresionante. Es diputado federal, senador, dirigente del partido y exgobernador del estado de Oaxaca. Pero antes que todo eso, un hombre temerario, que no le tiene miedo a la verdad y a decir lo que piensa. Y hace un libro que dice Rescatemos a México, Ulises Ruiz. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Galia, muchísimas gracias por el espacio, por el auditorio tan amplio que tienes en México y en los Estados Unidos y agradecerte este espacio y este tiempo para poder platicar. Rescatemos a México. Yo creo que todos los mexicanos es nuestro deseo más anhelado, más implorado y más deseado. ¿Cómo? Tú te has atrevido a ponerle el acento al cómo, al por qué y al cuándo. ¿No? Así es, Galia. He recorrido el país en varias ocasiones, independientemente de que en mis tiempos de priista fui delegado en 30 estados de la República. He estado recorriendo el país constantemente. He platicado con muchos mexicanos, mexicanas, con medios de comunicación, con militantes de partidos y con ciudadanos mexicanos y mexicanas. Entonces, ordené esas ideas y surgió por el rescate de México, que es como se llama el libro. Es un libro que critica fuerte los primeros tres años de Andrés Manuel López Obrador, la falta de resultados. Pero no solo critica, dice el por qué, ¿no? Ah, critica efectivamente no se queda solo en la crítica. Porque todos criticamos, hasta el taxista critica, ¿no? Así es, lo importante del libro es que hace muchas propuestas de qué hacer, cómo rescatar a México. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque yo me subo a un taxi y el taxista critica. Sí. ¿No? La que me vende el jitomate critica cuando el precio está alto. Así es. No, pero explicar el por qué. Eso es lo que me llama la atención de tu libro. Y lo importante, Gale, es cómo lo vamos a rescatar, porque México no puede seguir así. O sea, estamos en manos de la delincuencia organizada, estamos con una violencia que rebasa ya a todos los gobiernos, incluido el gobierno de la República. Esa política de abrazos no balazos reprobó, no sirvió, ni se puede enderezar. Ya no le dio tiempo al presidente en los tres años que le restan de enderezar, porque además no es una gente que reconozca errores. La política económica está desarticulada, desempleo, una persecución innecesaria de la iniciativa privada, nacional e internacional. La pandemia enfrentada de forma muy irresponsable. No tiene la culpa el presidente López Obrador de la pandemia, pero sí de su manejo responsable. Casi 650 mil mexicanos muertos por un manejo irresponsable. No solo tiene responsabilidades en su función de darle salud a los mexicanos, sino más adelante se verá si tiene responsabilidades incluso de otro tipo, penales, administrativas. El desarrollo social asfixiante e insultante que se está haciendo, ya se venía haciendo, una política agotada, que lejos de darle trabajo a los mexicanos que no lo tienen, les da dádivas, mediatiza a la población, apaga las esperanzas de los mexicanos. Y esto se tiene que cambiar. Y en el libro vienen varias de las propuestas de cómo cambiar la situación en México, cómo enfrentar la seguridad. La delincuencia organizada, hasta cierto punto, si recordamos los años 30, en las épocas de la recesión y en las épocas en que el whisky estaba prohibido, hoy cualquiera quería sacarse la foto con el dueño de Moet Chandon o con el dueño de Johnny Walker. Así es. ¿No pasará mañana lo mismo con las drogas? Es una posibilidad que hay que analizar profesionalmente. Me parece que los políticos tienen que consultar a los expertos en ese sentido. Es una parte. No solo hay que modificar la política. Yo te diría desaparecer la Guardia Nacional que no ha funcionado. Crear una policía especializada en el combate a la delincuencia organizada que hay en todos los países importantes en ese combate. Es un asunto que no es solo de México, es un asunto de Canadá, de Estados Unidos, de Centro, de Sudamérica. Hay que volver y modificar. Es un problema conjunto. Es un problema conjunto que tienes que enfrentar conjuntamente. Y esto lo puedes hacer si declaras el narcoterrorismo. Porque puede cualquier país, con acuerdos muy claros, atacar y enfrentar a la delincuencia organizada. Es un asunto de inversión de recursos en el Poder Judicial. Somos el país que menos invierte en el Poder Judicial de los países de la OCDE. Hay 3.5 jueces por cada 100.000 habitantes. Es imposible con un Poder Judicial que no tenga los recursos necesarios a atender a todos los casos. Sobre todo estos casos que tienen que ver con delincuencia organizada e inseguridad. Hay que crear 32 wifi's porque hay que detectar el lavado de dinero, que es donde se nutre económicamente la delincuencia organizada. Sí, sigue el dinero, la ruta del dinero y ahí encuentras todo. Pues ahí tienes de dónde se proveen. Hay que enfrentar con inteligencia, con fuerza, con especialistas en quienes han enfrentado a la delincuencia organizada. Porque tú tienes que resolver y darle paz y seguridad a los mexicanos, que tiene que ver directamente con la economía. No es posible ya, no hay quien no haya sufrido un atentado, un secuestro, una injusticia por estas razones. Y se han dado razones durante 18 años y cada vez es peor. Hoy se habla incluso de narcoelecciones. Hay seis, siete estados señalados donde hubo participación de la delincuencia organizada. Ahí están las denuncias y no pasa nada. El presidente sale y dice que se portó bien la delincuencia organizada en las elecciones. No es posible esa frialdad con la que se trata de enfrentar algo donde ya no hubo respuesta y está reprobado el presidente López Obrador. En materia económica hay desempleo, no hay crecimiento económico. El 90% de lo que se invierte en el país, Galia, lo invierte la iniciativa privada. El 90%. Y también las empresas extranjeras se tienen pavor. Iniciativa privada nacional e internacional. Y tienen miedo de venir a México. El 10% de la inversión la hace el gobierno. Esto es, quienes generan los empleos en México son los empresarios nacionales y extranjeros. Y no solo se les sataniza, se les persigue, se les señala, se les humilla, se les agrede. Se cancelan obras sin ningún argumento de fondo, como el aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, que iban a aportar más del 3% del Producto Interno Bruto. Y que sin ningún fundamento, sin ningún elemento de fondo, se cancela una obra de ese tipo. Que no solo afecta el que no tengamos un aeropuerto dentro de los 10 primeros del mundo. Afecta las inversiones, porque los inversionistas no van a querer invertir ante la inseguridad de sus inversiones. Entonces, lejos de promover un acuerdo, que es lo que hay que hacer, un acuerdo nacional con los empresarios, un listado de obras estratégicas que necesita el país y que ellos tienen los recursos para hacerlos, si se les concesionan, conforme a la ley. No se trata de que se roben el dinero, no se trata de que generen corrupción, no se trata de dar moches, se trata de que hagan la infraestructura que necesita el país, porque el gobierno lo que quiere es comunicar al país que haya transporte barato para los productores mexicanos para que lleguen a los Estados Unidos donde tenemos el 80% del comercio. Sin embargo, no va a suceder con López Obrador. Yo te diría, en economía también está reprobado. ¿Qué le pasó al presidente si ha luchado 18 años por cambiar a México y ha luchado desesperadamente por hacer un México mejor? ¿En dónde se perdió, según Ulises Bravo? Mira, me parece que al presidente le gustó mucho ser candidato y ganó la presidencia y sigue siendo candidato. Y dijo muchas cosas que sonaban bien, sonaban bonito, pero no dijo cómo hacerlas y no ha sabido cómo hacerlas. Por eso no hay resultados en este gobierno. El combate a la pandemia, te repito, qué irresponsabilidad. Estamos entrando a la cuarta ola. Ante era un acto de 80 mil gentes en el Zócalo que se hizo como los acarreos que el viejo PRI, el PRI del siglo pasado hacía, con recursos públicos de los ayuntamientos, de los gobiernos estatales, del propio gobierno federal, un acarreo como aquellos que tanto se le criticaban al PRI, solo para satisfacer la necesidad del presidente de sentirse querido. Porque ese no es un informe al pueblo. El pueblo está en la Cámara de Diputados representado por los diputados. Ellos son la soberanía. Siempre he creído que el presidente es un hombre de buena voluntad. Entonces, ¿la buena voluntad no es suficiente para dirigir un país? No, a mí me parece que independientemente de la buena voluntad lo que cuenta son los hechos. Hay que hacer las cosas para que funcionen. Y hay que tener visión de Estado. México necesita un estadista, no un caudillo. Y el presidente es un caudillista. Es un caudillo populista de aquellos presidentes del siglo pasado del PRI que tanto daño le hicieron al país por todo el poder que acumulaban, sin ningún contrapeso. Y ves desarrollo social donde tienes la mitad de la población en pobreza, en carencias, en donde lo que quieren es trabajo que se los puedes dar con proyectos productivos, invernaderos, que produzcan jitomate, calabaza, chile, todo lo que se produce en los invernaderos. Que producen, puedes producir en viveros, granjas piscícolas, camarónícolas, ecoturismo, cocina de autor. Te escuché en la conferencia hace un momento y me impresionó algo que dijiste. Volver el tren Maya, un tren de carga para transportar lo que producimos y venderlo. Me impresionó mucho eso que dijiste. Siempre he creído que uno de los grandes problemas, soy licenciada en comercio exterior. Conocí muy bien. De comercio internacional, trabajé para una de las empresas más importantes a nivel mundial. Y me impresionó, uno de los grandes problemas de México que encarecen nuestros productos es el transporte. Claro, claro. Y el sureste es muy productor. Sí, es una mina de oro. En el sureste se produce mucha ganadería, mucha agricultura, muchos productos. Pero el precio se va al suelo con el transporte. Claro. Por eso hay que ganar el 2024 y hay que reconvertir el tren Maya. Hay que hacerlo un tren de carga. Que llegue hasta Tamaulipas, que no se quede solo en el Golfo. Vas a abaratar el transporte. Vas a darle un transporte mucho más eficiente y eficaz a los mexicanos que viven en la parte del sur sureste. Vas a llegar mucho más recto y rápido a donde tenemos el 80% del comercio con los Estados Unidos. Eso es lo que necesitas. Vamos a un corte comercial. ¿Y regresamos? Claro, galera. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lodeo y Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lodeo y Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlo a que conozcas lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5.45 de la tarde en las redes sociales de Lodeo y Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. La Danza de la Vida. Que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lodeo y Morelos todos los miércoles a las 6.45 minutos de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión. Totalmente improductivos a la hora de embarcar y de sacar. Y lo que se dañan las autopistas. Sí, claro. O sea, de tanto tráiler. Ya las autopistas no son para llegar rápido. Y no se respetan los límites de carga como en los Estados Unidos. No se respetan, hay muchos accidentes, se dañan mucho las carreteras con tanto peso. Ese es dinero de los mismos. Sí, porque en Estados Unidos no puedes tener más de 80 mil libras en un transporte y aquí le meten lo que sea y lastiman una autopista. Pero hay empresas privadas, de la iniciativa privada, que pueden construir esa infraestructura. Ni siquiera le va a costar al gobierno. Al gobierno le interesa que haya ese transporte barato y eficiente. La productividad para que tengamos gente que trabaje. Así es. Y tienes que hacer el mismo ferrocarril por todo el Pacífico para que llegue a los Estados Unidos. Y tienes que cruzar el país para llegar al primer cliente que tenemos, que son los Estados Unidos. Y todo eso lo puede hacer la iniciativa privada. Más autopistas. El corredor transísmico este de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Salina Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos, Veracruz, necesita una autopista por lo menos de cuatro o seis carriles. Mínimo. Para que te subas en Coatzacoalcos y te bajes en Salina Cruz en tres horas. Sí, y necesitamos un freeway, ¿no? Porque necesitamos unas carreteras que cuesten una fortuna. No, bueno, pero además se amplió un metro la carretera. Esa es la ampliación que están haciendo. Eso no sirve de nada. Hay 600 topes, Galea. Vas a hacer 15, 20 horas. Bueno, porque no estamos... Los topes muestran la incivilización de un país. Pero son carreteras libres. O sea, pon una carretera de carga, concesión hacia la iniciativa privada. Seguramente habrá quien quiera hacerla. No gastan los recursos y eficientas el transporte para los cuatro o cinco recintos fiscalizados que deben de hacerse en esa región. No son, Galea, diez parques industriales, como dice el presidente. Que además, cuando tú lo oyes, parece que ya están los parques industriales. No hay nada. No hay nada más que terrenos. Entonces, es estar anunciando cosas que no existen. El presidente está muy acostumbrado a mentir. Yo creo que es el presidente más mentiroso de México. Porque dice cosas que no existen. Yo acabo de pasar por el corredor. Pero, sin embargo, las encuestas siguen apoyando al presidente en el 62 o 63%. Sí, tiene popularidad, sin duda. Hay una franja que sí le cree. Pero igual estaba Peña, ¿eh? A los tres años. Igual estaba Fox e igual estaba Calderón. A los tres años de gobierno estás a la mitad. Es cuando más fuerte estás. Tienes popularidad. Pero en la calificación de resultados de gobierno está muy mal. Y va de caída. Y no nos asuste. Él ya pasó por las urnas. Nosotros en el 2024 vamos a enfrentar a quien él imponga en Morena. No va a ser él. Ya si él los deja respirar o no, ya será asunto de él. Pero quien va a competir no es López Obrador. No tenemos que preocuparnos porque sea muy popular. Él ya no va a ir a las urnas. Tenemos que prepararnos con candidaturas fuertes en todos los niveles. Municipales, distritales, locales, federales, senadurías, gubernaturas y la propia presidencia de México con candidaturas que tengan un fuerte respaldo popular. Yo recibo llamadas todo el tiempo de que los políticos nos quedan a deber y yo creo que ha sido también una irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos que nos hemos vendido barato. No investigamos. No sabemos quién nos lo representa. Aquí este país, perdón, yo he vivido muchos años en el extranjero, es el único país que un secretario de Estado puede manejar pesca y gobernación y comunicaciones al mismo tiempo. O la CFE, ¿no? Bueno, casi todo lo hace el Ejército en este gobierno. Bueno, pero entonces no se pueden ser todólogos. Necesitamos gente especializada en áreas. Para eso son las universidades, Galia. Sí, necesitamos realmente gente especializada en cada área. Sí. No podemos meter al compadre, al amigo, porque nos cae bien. O porque son leales, como dice el presidente. O porque son leales. Necesitamos gente especializada que sepa hacer su chamba. No podemos tener compadresgos ni nada en una especialización o porque me lo recomendó mi amigo. No puedo. Tengo que tener a alguien que sea competente y que sepa hacer lo que realmente está diciendo. Así es. ¿Qué sabe hacer? Ahí en el libro vienen las propuestas no solo de estos proyectos de infraestructura que se pueden desarrollar en un nuevo acuerdo con la Iniciativa Privada Nacional e Internacional, pero también vienen propuestas de reconvertir proyectos. Lo del Tren Maya, la central avionera del norte, este aeropuerto de Santa Lucía. O sea, hay que hacerlo aeropuerto de carga que siga siendo militar. A lo mejor un poco de avesión privada, pero hay que ir por el aeropuerto de Texcoco. Es un aeropuerto que está considerado entre los 10 mejores del mundo. Totalmente. Hablando técnicamente y financieramente. Sí. Entonces hay que rescatarlo. Era uno de los mejores. No hay mal que dure seis años, Calia. Y se pueden cambiar las cosas. Aunque el presidente diga que no se va a cambiar, él termina y se va. Uno de los calificativos que describen a Ulises Bravo es temerario. ¿No le tiene miedo al presidente? ¿A sus represalias? ¿A las venganzas? Bueno, mira, yo creo que el presidente es el mejor ejemplo de la libertad que hay en el país. El presidente durante 18 años fue muy directo y muy frontal. señalaba que es la mafia del poder, que bandidos, que corruptos, que rateros, que ineptos, que no sirven, que hay que meter el ejército a los cuarteles, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que vivimos en un país de libertades. Hay que ejercerlas. Nosotros no estamos agrediendo al presidente de forma personal. Lo estamos agrediendo en sus acciones de gobierno. Lo estamos señalando, lo estamos criticando. Somos oposición. Es la obligación de una oposición. Yo veo muy desdibujada la oposición del país. Por eso hablo mucho de las candidaturas de la población. En crisis de los partidos políticos, que también trato en el libro, por el rescate de México, hablo mucho de ir hacia las candidaturas de la población, las candidaturas ciudadanas o independientes, pero en todos los niveles. Municipales, distritales, senadurías, gubernaturas y la propia presidencia. ¿Piensas irte por una candidatura independiente? Vamos a construir entre todos. Vamos a ver. Estamos hablando... En los estados que estoy recorriendo, hay mucha gente que me está diciendo, oye, yo quiero la presidencia municipal. Tengo esta representación, soy empresario o soy líder de una colonia y tengo esta fuerza. Y así también quieren diputaciones locales y quieren diputaciones federales, quieren senadurías. Tienen que ir las gentes que tengan un compromiso con su municipio, con su estado y con el país. No pueden ser cualquiera. Y que tengan una representación. No se trata de repartirse el botín. No se trata de hacer una agencia de colocaciones. No se trata de ganar un cargo para acomodar a los amigos. Se trata de transformar al país, que tiene todo para ser una potencia mundial. Esa es una de las preguntas más grandes a las que yo me he enfrentado en el extranjero. México tiene todo. Sí, claro. Es uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué no son una potencia? Tienen más territorio que Bélgica, que España, que Finlandia. Mar de los dos lados. Mar de los dos lados. Suiza es dueño de la naviera más importante del mundo. Ni siquiera tiene mar, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos mar por todos lados. Tenemos todo y no tenemos flotas. No tenemos nada. Y tienes al 50% de la población, Galia, en la pobreza, con carencias. Y esa gente puede trabajar. Esa gente es tan valiosa como tú, como yo, como muchos mexicanos. No tienen los instrumentos. Hay que dárselos. A fondo perdido. Pero que sean proyectos, no que sean dadinas. Estoy total. Invernaderos, viveros, ecoturismo, cocinas de autor o cocina orgánica, autóctona. Todo eso que, además, en el mundo lo pagan muy bien, construye las cabañas. Y tienes otra fuerza importantísima en esa población. La mayoría de los migrantes de Estados Unidos están en esas comunidades pobres. Ofréceles que le metan también. Porque el proyecto productivo va a ser propiedad de ellos, no del gobierno. El gobierno va a aportar a fondo perdido la capacitación y el proyecto. Va a enseñarlos a trabajar. Pero una vez que ellos puedan, en dos, tres años, van a poderse incorporar a la economía. Es pescado. Enséñalo a pescar. Así es. Y da buenos resultados. En Oaxaca, mira, no fue suficiente porque no hubo esos recursos, pero varios migrantes se regresaron. Son de los principales productores de jitomate. Nosotros, cuando entramos, recibimos cinco hectáreas de invernaderos y entregamos 750 hectáreas. Somos como el sexto estado en productor de agricultura bajo control, que se llama. Da un espléndido resultado. Poca agua, poca tierra en invernaderos que son familiares, donde puede participar la familia, donde tienes oportunidad de llevar a tus hijos a la escuela, de tener centros de salud, hospitales, vivienda. ¿Por qué no? Pues esta es la propuesta de Ulises Ruiz. Lea usted el libro. Puede usted buscarlo en la página web de él. Puede descargarlo gratuitamente. Lea su propuesta. Hoy, como les he dicho, el mexicano tenemos derecho a no vendernos barato, no vender barato nuestro voto. Es una propuesta más. Considérala, búsquela. No se deje engañar. Hoy México no puede ser un bonche de acarreados. No podemos ser, tenemos que ser gente pensante, escoger muy bien a nuestro gobierno, a la gente que nos dirige. Nosotros tenemos la última palabra como sociedad, como mexicanos, como gente que debe escoger perfectamente. Así es, Gala. Leeremos tu propuesta. Ulises Ruiz punto com, lo bajan gratis. Sí, bájenlo gratis. Ulises punto Ruiz punto com. Por favor, lo vamos a poner con letras para que esté bien. Aquí, en la cámara, por favor, para que lo pongas y tengamos una propuesta más porque realmente México es lo que quiere. Mi casa, este, Dix Televisión 10.1, desvejeción local, La Jornada Morelos, lo de hoy Morelos y sobre todo, este, Channel One de Los Ángeles, que todos nuestros paisanos que huyen queriendo una vida mejor, que deberían estar aquí trabajando, deberían estar aquí trabajando, esa mano calificada, esa mano de obra preciosa, verdad, que no es que el agua del río Bravo los transforme en trabajadores, es que queremos mejores oportunidades. Así es. Y ojalá, este, rescatemos a México, nos dé nuevas oportunidades. Así que, por favor, no se lo pierdan. Mitch, muchas gracias por haber aceptado. Al contrario, Galea, te agradezco mucho el espacio. Y estamos pendientes, estaremos pendientes de que cumplas tu palabra. Claro que sí, vamos a regresar a Morelos, vamos a recorrer. Y te vamos a apoyar. Hoy en esta primera etapa, 500 municipios, está concentrado más o menos el 75% de las personas. Nosotros no somos partidistas, nosotros vamos por la gente. Hoy los partidos no existen. Hoy vamos por las gentes, hoy vamos por la gente que de verdad quiera luchar, por la gente que quiera trabajar. Si tú quieres trabajar, cuentas con nosotros. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana en un interesante programa en las dos caras de la moneda. Muchas gracias. Los personajes como son las dos caras de la moneda con Galia Tonela. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!